Una sola luz Este es mi Jesús que me salvó y me libertó y mis pecados perdonó mi salvador Este es mi Jesús que me salvó y me libertó y mis pecados perdonó mi salvador ¡Qué buena es la luz y claridad de mi Señor! ¡Qué bueno es sentir dentro del alma salvación! ¡Qué bueno es tener a mi Jesús y disfrutar de bendiciones en negocios del Gran Rey! ¡Qué bueno es tener a mi Jesús y disfrutar de bendiciones en negocios del Gran Rey! Todo es un placer en disfrutar en esta luz Todo es bendición y libertad en mi Jesús Todo es una gloria en Jesucristo mi Señor El que perdona y rescata al pecador Todo es una gloria en Jesucristo mi Señor El que perdona y rescata al pecador Una sola luz Una sola luz Todo es una gloria en Jesucristo mi Señor Este es mi Jesús que me salvó y me libertó y mis pecados perdonó mi corazón Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Gracias.